Las redes sociales son la increíble oportunidad que nunca jamás ha existido, sería un poco exagerado decir que es la historia de la humanidad, pero casi se podría decir que sí porque es algo que afecta a la globalidad del planeta. Y el tener en un solo clic de ratón, por ejemplo en linkedin.com, tener millones de perfiles con las áreas concretas que nosotros trabajemos a nivel global en todos los países, en todos los idiomas, esa oportunidad de dejar a una pyme, a un emprendedor, a un autónomo, a un solo clic de ratón en una red social de forma gratuita con linkedin o en facebook o en twitter y el poder hacer clic y empezar a establecer una conversación, empezar a tener un diálogo, empezar a plantear, hacemos sinergias, colaboramos entre tú, yo y todos los que se unan al barco. Y todo de una forma casi instantánea, gratuita, con una base de datos como nunca jamás nadie nos ha recopilado, porque sí, perdemos privacidad por parte de las redes sociales al ser tantos millones de perfiles en nuestros datos, pero al fin de acabo estamos todos disponibles ahí a, si llevamos unas buenas prácticas, si lo realizamos adecuadamente con una buena etiqueta de que todo hay que tener buenas formas, al fin de acabo las redes sociales son la mejor oportunidad, la mejor herramienta que nunca jamás se ha creado para que el profesional se desarrolle en un entorno, en este caso comunitario y social, pero es el entorno en el que estamos como ahora mismo y merece mucho la pena el entorno.